En Colombia, la Ley 1221 de 2008 establece tres modalidades de teletrabajo o tipos de teletrabajador que responden a espacios de ejecución del trabajo, tareas a realizar y perfil del trabajador. El término teletrabajador autónomo se refiere a aquellas personas independientes o empleadas que se valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por ellos.